Así es, yo vengo circulando por corriente, se pone el semáforo en amarillo, respetando la sienda pelacional, freno. Tres, cuatro segundos después, siento el impacto. Automáticamente me bajo, choque normal. Se baja el conductor, me dice, ¿cómo vas a frenar en amarillo? Le digo, yo no paso en amarillo, es precaución. Pero mirá lo que me hiciste hacer, le digo, chofer, le digo, ande más despacio, le digo, mirá lo que me hiciste vos a mí. Ahí vos bajás y obviamente observás cómo había quedado tu vehículo. Este es el vehículo de Juan, este es el impacto. Para mostrar la magnitud, es un choque, un toque, como se dice. No, no, fue un choque porque se ve que golpeó directamente sobre la chapa del baúl. Así que no, nada, nos bajamos, se bajó él, él me decía, corre el auto, pará, pasame los datos, que esto, que el otro, sube él, se ve a causa del impacto, unas personas se golpean, le digo, bueno, llamemos a la ambulancia, llamemos a la policía, correme el auto, correme el auto, pero pará, llamemos, correme el auto. Y bueno, me insulta, que esto, que esto, como se puede ver. Y avanza, fue todo en un instante, en minutos, ¿no es cierto? Gente que se acercó en menos de cinco minutos a decir, no, pará, llamalo, agarralo, y uno no sabe para qué lado se va disparando, si corría el colectivo, y yo atiné a cruzar después y quedarme ahí. Y bueno, hubo testigos vecinos que se acercaron y bueno, y dieron su teléfono para que lo que yo necesite... Ahora, Juan, ¿qué te pasó en el momento de esas imágenes que observamos nosotros, que el colectivo te embiste y te arrastra el vehículo para pasar directamente? No, no, o sea, me dejé, o sea, a mí me dejó de lado, me dejó de lado, porque digo, ¿cómo puede ser? Imagínate si pasa alguien adelante del auto, o si el otro semáforo daba verde, no sabemos qué puede pasar. O si yo venía, o si yo iba en moto, o era una moto y el colectivo me impacta. Yo entiendo que el colectivo quiso aprovechar la onda amarilla, por ahí no calculó bien, por la magnitud del colectivo, y me dio de lleno. Ahora, con respecto a esto, vamos a los detalles, porque también la información que teníamos es mucho por esos videos, por el audio, general la gente que estuvo aquí. ¿Vos ibas con alguien porque se hablaba que ibas con tu hijo, con un niño? No, no, gracias a Dios venía solo yo. Gracias a Dios venía solo, y no, nada, venía solo. Venía solo, pero arriba del colectivo, porque también algunos expresaban que el colectivo se quería ir porque con el impacto había una mujer embarazada arriba del coche. Claro, sí, o sea, no sé bien lo que pasaba arriba, él me dijo que había lesionado, entonces le digo, bueno, llamémosle a la policía, llamémosle a la ambulancia, y él directamente atinó a subirse, correme, correme el auto, correme el auto, y chau. O sea, apretó el acelerador y arrancó, como me chocó, arrancó. O sea, doble impacto, en el primero y después. Nunca pudiste averiguar si efectivamente había una mujer embarazada, y en ese caso, obviamente, si llamó al CIES. No, yo después, a las dos horas más o menos, recapacito un poco, porque él me dice, si quedé los datos, seguime. ¿Cómo voy a andar siguiendo a alguien en un colectivo, en ese momento de locura mío, o de él? Entonces, directamente, ¿qué hice? Me quedé en la esquina, ahí esperando. A las dos horas, como decían que había una mujer embarazada, decían que había al Güemes. Y era así, había una persona que estaba, que se golpeó la cadera, que estaba embarazada, pero que no pasó a mayores. Nada más que eso, yo me acerqué al lugar, o sea, se contrató, para quedarme tranquilo uno también, porque fue parte del hecho que pasó. ¿Asumís que se vivió un momento de locura acá? Sí, no, 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 fue un momento, un instante de tres situaciones distintas, la gente que acercaba, que veía las reacciones, la gente que me decía, no lo dejes de ir, quedate, frenalo, subiste. Otros me decían, che, corre el auto, andate, che, una locura. Todo el caos, recién decíamos en el móvil, un relato salvaje. Sí, 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 sí. O sea, hay que ponerse la situación de todos. Yo que venía del auto, el conductor, los peatones que pasaban, los que iban adentro del colectivo, los que querían llegar a su trabajo. Un momento, sinceramente, malo, feo. Y yo, desde mi lado, conté hasta mil, por decirlo de una manera. Conté hasta mil, y la tranquilidad me llevó a quedarme y plantarme ahí en la esquina, y decir, bueno, ahora sí, solucionado. Son un par de golpes y algo material. Ahora te pudiste contactar con la empresa, con el colectivero, para que todo termine como tendría que haber terminado, con un choque y que te pasen los papeles. Totalmente. No, 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 todavía no. Eso, en el transcurso de hoy o mañana, ya me voy a estar acercando, ya me pasaron los datos, así que, bueno, para solucionar el problema este.